La noticia en la comunidad, nos renovamos porque... Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, listos para la información. Estamos ya... Estamos marjuez. Jueves. Marjuez. Vierjuez. Marjuez. Es jueves que parece martes. Y es jueves que parece viernes. Ayer fue lumia. Miércoles parecía... Pues parecía lunes, ¿sí o no? A veces es bueno. Y mañana... Este productor... Oye, ¿a qué se ve? Y mañana es viernes. ¿Mañana, sí? No, no. ¡Ay, qué bueno! Te voy a poner una demanda. Gracias. Un ratito, permiso. Te voy a poner una demanda de los derechos humanos, los derechos de la tercera edad. Somos dos víctimas. Somos dos víctimas de la tercera edad. Y con Giovanni 3. Ah, sí, pues ya se alimentó, claro. Sí, sí. Ahí uno es, todavía los tiene aquí. No, ya mandó a pedir, dice, que lo ofrecido en deuda. Ha mandado a pedir. En ese instante. Hay que vengar, hay que vengar. De vengar es la cosa. Hay que vengar, sí. Ay, ay, yo pensaba que de vengar con comida. No, no. No, ahorita no quiero eso. No quiere, es cuando él quiera. Espera. Ay, por favor. Ay, no puede ser. Bueno, dice, más adelante, más adelante. ¿Cómo está, amigos, televidentes? Ese quiero yo, ese, ese platito. Bueno, amigos, estamos listos. El cielo lloró, 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 pero no era llorando, era de risa que le salían las lágrimas. Intensa, lluvia. Después, el aguacero. Trueno, relámpago. Y después San Pedro, que es barcelonista, que preparó garotas, preparó hora loca, con toda la bulla, con todo el relajo con agua y con todo para festejar. Y Firulay se fue de Guayaquil ya. ¿Sí sabe, no? Ah, claro, pues. Se fue Firulay. Rapidito. Rapidito, ¿para qué te tengo? No, perdito, de a cinco. Mire, ve, están haciendo aquí una encuesta, dice. A ver. Mire. A ver, ¿qué encuesta? Pues, productor, que te vayan a preguntar que por acá hay una encuesta buena. Hay una encuesta buena, que es muy lloroso. Lleva por acá, para allá. Ahí está, el enano. Oye, con un viento de a cinco, quiere decir todo. Bueno. ¿Qué afetos? Ay. Qué inúte, Roseleno. Oiga, de verdad que llovió súper fuerte, oiga. Y Guayaquil inundado había... Qué trágico. ...pleamar como a las 10 y 45, me parece que había la preamar. A ello, pues, mi querida Roselena, agréguele a usted todas las fundas de basura y todas las fundas plásticas y todas las botellas y todo lo que la gente bota en la calle. Y lamentablemente, se tapan las alcantarillas. Desaprensivamente y respetando a los demás, porque aquí el daño es para todos. Por supuesto. No es solo para ellos, es para todos. Oye, aquí se inundó en parte, pero ya bajando la marea, pues, lógicamente las aguas vuelven a su curso normal. Pero el tráfico que se armó, Hugo, sobre todo en la jornada en Camarengo. Bueno, semáforos que se desconectaron. Bueno, la tormenta eléctrica también fue fuerte, Roselena. No, es bueno, pero eso es bueno. Rayos y centellas. Yo estaba aquí y realmente se escuchaba todo. Justamente vamos con esta información, Hugo. La verdad es que hubo de todo. Y a hoy día, ya hoy, después del resultado en Paraguay, no hay un plato de encebollado ya. Todo vendido. Guata, encebollado, ceviche, secuechivo, todo, bollo, pasteles, los periódicos, los betuneros. A pese a que está lloviendo, los betuneros ya están limpiando zapatos. Está ya todo, se acabó. Los bolones, en los sitios que hay en bolones, no hay un bolón ya. Venga, Barcelona. Cuando gana Barcelona es así. Los señores taxistas están así, vean. Que la gente los coge, el taxi va y viene. Está abajo. Decía un señor taxista, decía, yo cuando pierde Barcelona ni salgo. No me gano ni 10 dólares. O sea, cuando gana Barcelona se reactiva el comercio. Cuando gana Barcelona, me hago 100, 150, ahí me hago la semana, dice. Así de la misma. Se reactiva la economía, el comercio y el crismo. Se reactiva todo, todo, todo. No hay un plato de encebollado, ya. ¿Por qué me preguntar? No hay ni un plato de encebollado, ya. La salchicha ya no alcanzó. O sea, que lo que piensan comprar ahora, ya no hay. Ya no hay, ya no hay. En van, en van. De a 5 dólares quieren comprar para toditos. Los aprentosos son, ¿no? Bueno. Vamos con la información. La verdad es que nadie se esperaba ese resultado. Yo mismo había dicho que yo era, por lo menos estaba preocupadito yo. No creía que iba a ser tanto así la situación. Pese a la, al problema que tuvo el arquero titular de Barcelona, Burray, parece que fue delicado el tema. Pero entró Mendoza y fue otro Burray más. La verdad es que no, no se notó la ausencia del arquero. Burray, lamentablemente, siendo el titular y lamentablemente con un problema en la, en el rostro. Tengo entendido que se, tuvieron que suturarle. Pero bueno, cuando gana Barcelona hay fiesta hasta en el cielo, ya está demostrado. Vamos con información ahora sí, sabiendo que Barcelona ya hizo su fiesta. Anoche San Pedro, que es barcelonista, armó su fiesta con hora loca, con truenos y relámpagos, juegos artificiales y de todo. Eso era el festejo que San Pedro tenía. Y durante la tarde y noche de este día miércoles, muchos guayaquileños se alarmaron. Es verdad que todos nos alarmamos por la intensa lluvia y además la tormenta eléctrica que se presentó. Aquí tenemos un informe para ustedes con videos de nuestros amigos televidentes que ellos hicieron así, videos caseros, y fueron enviados a nuestra redacción. Aquí está el informe. Las imágenes captadas a través del celular notan la fuerza del rayo que cayó en el sector norte de Guayaquil. Las tormentas eléctricas se pudieron apreciar desde varios sectores. Esta fue captada mientras el conductor de este vehículo rodaba. Aunque algunas iluminaron el cielo de Guayaquil en medio de la ciudad. Los ciudadanos se pusieron a buen recaudo ante los constantes truenos, que se presentaron por más de tres horas en el puerto principal. Informó Carlos Julio Gurubén. Bueno, y los ciudadanos, imagínese usted, la gente también captó con sus celulares, todos los ciudadanos registraron justamente este torrencial aguacero. Y ahí estamos viendo y más adelante vamos a tener esas imágenes, Hugo, porque realmente esa tormenta eléctrica alarmó a todos. Yo estaba asustada aquí. Saltaba. Yo pensaba que se estaban cambiando. Se caían. Había personas que decían, y por ese fin del mundo decían. Hubo un momento que una vino como con ganas, vino de atrás. Sí, la verdad es que sí. Yo no. Y los rayos, pues. Los rayos, la tormenta eléctrica, todo. Bueno, y de todo hubo. Y se escuchaba, oiga, cerquita, cerquita. Sí, este sí fue un señor aguacero. Por supuesto. Solo había lloviznado, todavía estaba garuando. La gente quería lluvia, Hugo. Ahí está. Lluvia. Bueno, es que estamos en invierno, Rosalina. Claro. Dice que son los inviernos en Guayaquil. Así es. Aquí en Guayaquil son los inviernos, a eso estamos acostumbrados realmente. Lo triste es cuando se inunda la ciudad. Exactamente. Estamos acostumbrados también a eso. Lamentablemente. Una, por la marea. Porque hay que ser ajustos. La marea, en pleamar, nos vamos a inundar. Así las alcantarillas estén limpias, Rosalina. Sí. Así estén limpias. Pero inmediatamente baja ya. Pero baja inmediatamente conforme ya pasa la estoa, o sea, la hora de estoa. Comienza a bajar, comienzan a bajar las aguas. Pero no baja cuando los malvivientes han echado la basura en las alcantarillas. Claro. O la han dejado en la calle, Rosalina. Y siempre se ve de todo, Hugo, en esas alcantarillas. Por favor. Hasta pañales. Por favor, de todo, de todo, Rosalina. Botellas, bueno. Esa, de todo, de todo. Y bueno, amigos televidentes, ahora les comentamos que los ciudadanos registraron con sus teléfonos celulares la fuerte lluvia que soportó Guayaquil a tarde y noche de este miércoles. A continuación les mostraremos las impactantes imágenes. Horas de lluvia provocaron inundaciones en distintos puntos de Guayaquil. La gente no dudó en sacar sus teléfonos celulares para grabarlo todo. Impresionados con las precipitaciones que vinieron acompañadas de fuertes vientos. Caos y congestión vehicular. El agua entró incluso al parqueadero de un centro comercial al norte de la urbe porteña. Las alarmas de los vehículos se encendían a cada momento y mientras más duraba la lluvia vecinos veían la forma de que fluya y no se estanque. Como en mucho lote uno, donde empezaron a limpiar. Informó Adriana Peralta. Hasta un centro comercial, ¿verdad? Entró el agua. Y la gente sale a limpiar. Ahí sale a limpiar. Ahí sí, rapidito. No debemos ensuciar, queridos amigos. No debemos ensuciar. Todo es antes de, no después de. Exacto. Además, Roselina, recuerde que no es más limpia la ciudad que más se barre. Por supuesto. Es la que menos ensucia. Si no ayudas a limpiar, no ayudas a ensuciar. Por favor, terminemos con esa mala costumbre de dejar la basura por ahí. Cuando el carro, usted sabe que no va a pasar el carro ese día. Y usted sabe más o menos la hora que el carro pasa. ¿Por qué de los buses, por qué de los autos particulares y taxis, usted va consumiendo una naranja, un guineo o algo que esté en funda plástica y una vez que termina de comerse lo que se tiene que comer, lo tira por la ventana? Lo lanza por donde sea. Lo tira por la ventana. ¿Por qué tira la botella plástica por la ventana? No sabe el daño terrible que le está haciendo, no solo a la ciudad como tal, sino al ecosistema en general. Un papelito, a veces dicen, ahí es un papelito chiquito. Es un papelito, pero junte pues 100 papelitos estos. Junte algunos, como va tapando. Porque todo el mundo piensa igual. Es un papelito, un papelito, un papelito. Si 100.000 pensamos que es un papelito, entonces 100.000 papelitos pues. Bota el papelito en su casa, dentro de su casa. Por supuesto. Vea, venden unas funditas así para cargar en el carro. Así, Rosalena. Claro. Costan un dólar, creo, dólar y medio. Yo tengo uno en mi carro. Me la regaló un muy querido amigo. Ponga ahí y luego bota el tacho. Y la tengo ahí. Ahí está. Correcto. Tiene su papelito. Métalo ahí. Llega a su casa. Yo llego aquí a veces al estacionamiento, veo que está llena. Ahí tenemos nosotros aquí, tachos de basura. Por supuesto. Y ahí lo bota. Y paso tranquilo. Bueno, dejemos esas malas costumbres y vamos a ver que tendremos una vida más tranquila. Julio César Sabona está ubicado en un sector de la ciudad para ver qué nos reporta. Queremos saber qué nos reporta, qué novedades tiene. ¿Qué hay por ahí, Julio César? Repórtanos, infórmanos, conversanos, dinos qué tenemos de novedades por el sector. Buenos días. Adelante, te escuchamos. Querido Hugo, un gusto. Muy buenos días, Roselena y José también. Nosotros estamos en la calle Venezuela, en donde se está llevando a cabo un operativo por parte de la ATM y la policía. ¿Cuál es la novedad? Es que hasta hace pocos minutos hubo un agente de la ATM agredido y precisamente la persona que agredió a la gente fue trasladado ya hasta la fiscalía para conversar un poco. Bueno, tenemos al capitán Vicente Maldonado que está con nosotros para que nos dé detalles respecto a lo que ha ocurrido. Buenos días, capitán. Acompáñenme, por favor. Vamos a ponernos del lado izquierdo de la cámara. Ahora, ¿cuál ha sido la situación respecto al operativo? Hace pocos minutos pasó que agredieron a un agente de la ATM. Nosotros ya tenemos las imágenes, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, normalmente que siempre hay los desacuerdos de ciertos conductores de que cuando se procede ante lo que indica la ley, pues hay unos que no están de acuerdo. Son cosas de pronto que pasan, pero todo tiene su solución en el momento. ¿El sujeto fue detenido y fue trasladado? Así es, directamente a lo que es fiscalía. Correcto. ¿Qué es lo que alegaba el sujeto? Esto aseguraba él que había tenido un inconveniente con uno de los elementos del ATM y fue trasladado a fiscalía. Correcto. Por no entrega de documentos, no acuerdo a lo que normalmente se dicta la ley, como estábamos hablando, lo que reglamenta. Y esos son los malestar que muchas de las veces se dan aquí, que son los operativos. Bien. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo acá? ¿Es policía y ATM que están llevando a cabo este operativo? Correcto. Es un operativo en conjunto con la Policía Nacional. Tenemos aquí lo que es revisión de documentos, placas, que estén revisados, que la revisión la tenga en vigencia. Y así mismo los compañeros de la Policía Nacional, pues ellos están haciendo el chequeo, la revisión de los vehículos, como nos compete a cada uno. Hasta el momento, ¿cuántas motos han sido retenidas? Porque vemos que en una de las partes de... Vamos al frente, vamos al frente, caminemos un poco. ¿Cuántas motos han sido retenidas? Porque yo veo que allá ya hay algunos vehículos que están retenidas. Así es. Tenemos 10 motos y 7 vehículos livianos, de tal manera que son por placa, revisión y al mismo tiempo por normas técnicas. ¿Hasta cuándo y en qué otros puntos de Guayaquil van a empezar o van a darse este tipo de operativos? Bueno, vamos a intensificar ciertos puntos de aquí de Guayaquil, donde verdaderamente la ciudadanía, la comunidad lo requiera. Y estamos nosotros para colaborar, para darle así mismo la seguridad vial y poder desarrollar de la mejor manera. Capitán Maldonado, deme unos minutos, quédenseme aquí, déjeme entrevistar a algunos de los conductores de esta zona. Caballero, bueno, ¿qué le parece este tipo de operativos? Bien, como están haciendo bien, están bien, están cuidando bien las cuidadas, están cuidando la ciudad. Perfecto, perfecto. Vamos a conversar con... Caballero, buenos días. Caballero, buenos días. Cuéntenos los operativos que se están llevando a cabo acá, a la altura de Puerto Liza, en la calle de Venezuela. Ah, está bien lo que están haciendo. ¿No ha tenido ningún inconveniente a la hora de... Sí, sí, no. ¿Documentación en reglas? Sí, todo es bien. Bien, muchas gracias. Bueno, como ya les decía, operativos que se están llevando a cabo en la calle, en la avenida Venezuela, esto a la altura de Puerto Liza, del sector de Puerto Liza. Hace pocos minutos hubo una agresión por parte de una de las personas, uno de los conductores de una moto, el cual tuvo un impase con uno de los agentes de la ATM. Vamos a conversar con otro de los conductores de acá. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece este tipo de operativos? Buenos días. La placa se ve, mi pana, lo que pasa es que me hacen una situación que dice que la placa no se ve. Déjeme ver la placa en todo caso. La placa se ve, pues la placa se ve en una situación de 120 dólares. Entonces uno no tiene plata, ni el cielo cae. Está un poco inconforme quizás con lo que... Está un poco inconforme porque la placa está y no sé qué es lo que pasa. El operativo está bien que hagan para las personas que andan delinquiendo y todo. Yo vengo aquí al hospital de... al Francisco y me encuentro con este operativo y una situación tanto de madrugar para nada. Ok, muchísimas gracias. Caballero, cuéntenos un poco respecto a los operativos. No, no, el operativo está bien, sí. Algo... que sigan así, pero lo que pasa es que a veces hay cosas que... injustas. Correcto, correcto. Una multa de 120 dólares. Muchísimas gracias. Es decir, son elementos de la policía y también de la ATM los cuales se han encargado de realizar este tipo de revisiones, más que nada, a los distintos conductores. Vamos a conversar con este caballero. Buenos días, caballero. Este tipo de operativos no quiere dar declaraciones. Bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde acá, desde el sector, la calle Venezuela, a la altura de Puerto Lisa, del sector de Puerto Lisa, en donde recapitulamos. Una persona fue trasladada hasta la fiscalía. Esto debido a una agresión que tanto el conductor se dio... bueno, un impase que se dio entre el conductor de una moto, además de un ATM. Pues no, el sujeto fue trasladado a la fiscalía para las investigaciones respectivas. Bueno, eso es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Como ya les dije desde acá, un dantesco operativo entre ATM y policía. Nosotros le damos paso a estudios. Ustedes tienen más información. Muchísimas gracias, Julio César. Ahí estábamos viendo el reclamo de un ciudadano que decía que las placas se veían, pero realmente lo que dice la ley es que tienen que estar legibles, claras, tiene que hacer esa corrección para evitar justamente una multa. Y qué pena que sigan las agresiones contra los agentes de la ATM en este caso, pero también hemos visto agresiones contra la policía. Muy lamentable que esto se dé. Ojalá pues se ponga un alto de una vez por todas. Tenemos más información, amigos televidentes, y justamente vamos a continuar con el tema de las lluvias, porque un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica dejó calles inundadas y provocó también el desvío de varios vuelos en el aeropuerto de Guayaquil. Algunos de los conductores prefirieron, amigos televidentes, estacionarse y esperar a que dejara de llover, mientras que en varios puntos de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Es lo que ocurrió y Adriana Méndez nos informa. La lluvia con tormenta eléctrica en Guayaquil dejó calles inundadas y desvíos en el aeropuerto. Los aviones tuvieron que aterrizar en Quito y Manta por la poca visibilidad en la urbe porteña. Algunos conductores prefirieron estacionarse para esperar a que el torrencial aguacero pase, mientras en varios puntos de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. El intenso aguacero, que sorprendió a todos, ocasionó congestionamiento vehicular en una de las principales vías de la ciudadela Bellavista. De ninguna manera, no esperábamos que esto pase. Son imprevistos, toca caminar así. No hay ni taxi, ni nada, ninguna agencia operativa de taxi da servicio ahorita. Durante más de dos horas, los niveles de altura del agua superaron las veredas, encontrando en la calle a peatones que buscaban cómo cruzar de un lado a otro. Esto está terrible. Cada vez que llueve nos quedamos sin cómo movilizarnos a nuestras casas. La fuerte lluvia inició cerca de las 18 horas, anegando avenidas en todos los puntos del puerto principal. En la vía a la costa, los reportes de un árbol caído retumbaban las redes sociales. Un árbol caído en Puerto Azul. Informó Adriana Méndez. Bueno, terrible la situación que se presentó. Antes de darle paso a Jorge Salazar, les informo que, a su vez, Senel nos informa que están atendiendo reclamos o problemas de corte de energía en Sauces 1, Kennedy, Orquídeas, Cerro de Mapasingia, Acuarela del Río, Bloques de la Faje, entre otros puntos de la ciudad, que si usted tiene algún problema, llame de inmediato al teléfono que ustedes conocen o que tienen en su planilla para ser atendidos en estos problemas de corte de energía, producto de la fuerte lluvia y además de la tormenta eléctrica. Jorge Salazar, en este momento también nos va a reportar un problema que hay en la iglesia de San Agustín. Parece que se ha ido a pique también la iglesia en el sector en que se encuentra. Jorge, a ver si estás listo. Jorge, adelante, te estamos escuchando. Buenos días. ¿Cómo te va, Hugo? Y amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, la casa de Dios también ha sufrido los estragos de este fuerte torrencial registrado en la tarde y noche de ayer, miércoles, casi en todo el puerto principal. Y como bien lo decías, Hugo, el agua ingresó hasta el templo a partir de las 6 de la tarde. Ya es jueves, pasadas las 8 de la mañana y todavía no logran sacar todo el líquido de casi en su totalidad de acá de esta iglesia. Hace pocos minutos llegaron hasta el sitio elementos del cuerpo de bomberos para poder, a través de bombas de presión, poder retirar, evacuar toda esta agua lluvia de este sitio. Por lo consiguiente, por lo que ha sucedido, esta mañana aún no ha habido misa. No han podido realizar este culto, esta actividad religiosa y los feligreses se encuentran apostados en el exterior del templo, esperando que logren superar este impase y que ellos puedan retomar sus actividades religiosas. Esta es solamente una de las consecuencias de acá del centro de Guayaquil. Varios inmuebles, casas y locales comerciales también se encuentran afectados por este fuerte torrencial. Existen personas que, movidas por su fe, no les ha importado mojarse los zapatos o zapatillas, mojarse las bastas de los pantalones y venir e inclinar su rostro, doblar rodillas y clamar a Dios. Mi señora, buenos días. Una consulta. ¿Para usted no es impedimento que el agua haya ingresado a la iglesia? No, para mí no. ¿Por qué razón? Porque lo mío es venir todos los jueves al Santísimo y no me podía ir sin no rezar al Santísimo. ¿Llueva o truene? Llueva o truene, aquí estoy. Muy señora, muchas gracias. Se resalta la fe de la damita a quien no le importó, reitero, mojarse con tal de venir a rezar, ponerse a cuentas con Dios. Ni la casa de Dios se ha salvado. También ha sido castigada, en cierta manera, por el fuerte aguacero registrado ayer miércoles. Vamos a seguir conversando con más católicos, más personas creyentes que han venido hasta la iglesia. Caballero, buenos días. ¿Qué opina que ni la casa de Dios se salva del fuerte invierno? Sí, lo que pasa es que este es un mensaje. Si las lluvias vienen así, ya después serán mayores, digo yo, porque no tenemos cuidado, no tenemos precaución de cuidar que las cubiertas estén taponadas, que el agua desfogue. Ese es un gasto que hay que hacerlo, no que en el año nos acostumbramos a hacerlo si es que nos acordamos, solamente cuando ocurren las lluvias. Listo, claro, nos han comunicado que no es la primera vez que ocurre esto. Por lo regular, todos los años suele inundarse la iglesia cuando llueve de tal manera como sucedió ayer. Caballero, buenos días. ¿Qué es lo que se solicita para evitar que esto suceda mientras llueve en Guayaquil? Yo diría, la solicitud urgente es que se revea el drenaje, ¿no? Porque nunca ha sucedido esta situación. ¿Y ha pasado en otras ocasiones, me dicen adentro? Un poco, no así en la magnitud que estamos ahora. Pero me imagino que es una emergencia, ¿no? De revisar todo el drenaje. Usted ve que el agua que sale no está acá, rodando por allá, sino como que nuevamente... Muchas gracias. Lo que sí es visible, es evidente, es que el piso de la iglesia está más bajo que la vereda acá en los exteriores. Es decir, la iglesia está un poco baja. Por obvias razones, el líquido ingresa apenas comienzan a inundarse acá en la parte exterior. Es de conocimiento público que las alcantarillas se tapan y colapsan producto de los desechos que son arrojados indebidamente por malos ciudadanos. Y esto es lo que provoca el colapso que acarrea estas inundaciones. En esta ocasión, en la iglesia San Agustín, centro de Guayaquil, sobre la calle Luis Urdaneta y Pedro Moncayo. En este momento, nuevamente, comienza a lloviznar. Aún se desconoce si durante el día habrá misa, porque todavía no se sabe si van a lograr sacar el agua que ha ingresado a tiempo. Bien, ese entonces es el reporte desde el centro de Guayaquil a Malas Televidentes. Nosotros nos vamos a una breve pausa. No cambie el canal, que ya regresamos con más información. Buenos días. Bueno, ocho de la mañana ahí, treinta y dos minutos, ocho y treinta y dos, señor José Luis Arevalo. Tío, ¿qué tal? Good morning, muy buenos días a usted. Para la señora Rosalena, va con eso. Hola, buenos días. Bien, ¿qué le pasa a Rosalena? No, para nada. Oye, ¿de melón o de palo rosa qué es? Es de rosa, palo rosa. Ah, es con... Melón, pero no es en época de melón, sino en época de sandía. En época de sandía, ¿no? Ahí está. Perfecto. Usted tendrá que responder a dos demandas por maltrato a la tercera edad. Ya es... Solo falta eso. La señora Luisa Delgadillo y el que habla somos de la tercera edad. Ya. Y hemos sido burlados por este caballero. Ilustre caballero. ¿Qué culpa tengo que la señora Delgadillo... Este, no, no, no. ¿Qué es la tercera edad? No, sí, también. Se lo voy a comunicar. Un besito para Luisa. No, es que no, no, no sepamos cuándo fue, cuándo es la veda. Yo no sé. Ah, no sepamos. O sea que usted, usted siendo informador, no está informado. Lo que pasa es que hay cambios... Dice también fue la veda de la fritada, dice. A ver, fue veda de fritada. ¿Cuándo fue la veda, a ver, señora Rosalena? No, no, no. Estamos hablando que usted para las excusas es buenazo. ¿Cuándo fue la veda de la fritada? No, no. Para las excusas es bueno. Está viendo que somos viejitos, Rosalena. Mire, hasta el maltrato a donde llega. Ya. Somos ya nosotros de la tercera edad y nos manda a ver cocolón, que ya no podemos ni masticar. ¿Cocolón con cebollado, pues, uno? Ese es maltrato de la tercera edad. Pero chúpenlo, pues, así. Chúpenlo. No, no, no. El cocolón. El cocolón. El cocolón. Usted parece que es experto. ¿Está ahí con las muelas? ¿Está viendo que las placas se pueden romper? Chúpenlo. No es justo, pues. No hay nada más rico que el cocolón con guineo. No es cierto. ¿Cocolón con guineo? Eso sí lo he comido. No me diría. ¿Qué le pasó? Oye, un estofado. ¿Cocolón con guineo? Oye, un estofado. Un estofado. Le voy a probar. Ese es peor que la que yo consulto. Un estofado de salón. Ya. ¿De qué? ¿De qué? El salón, el corte, el salón. Oiga, usted. Claro, el salón no te venden bebidas. No puede ser. El salón no te venden bebidas alcohólicas. Es que yo nunca he probado cocolón con guineo. Escúcheme lo que le voy a decir. Un estofado de salón. El estofado de salón con pimienta olorosa. ¿Sí sabe? Claro. Zanahoria y papita. Pregúntale qué es pimienta olorosa. No sabe, no sabe. Oiga. Cocolón. No le hagas culi. Y encima un guineo. Eso es otro. ¿Un guineo? Vea, vaya pregunta. No puede ser. Oiga, bueno. Y ahora, mi querida, vale la canción de Marita. Oiga. Solo tú. Mi querida Marita, ¿cómo le va? Buenos días a los años que nos vemos. Ahí está. Esa es su canción. ¿Cómo dice? Eso. Buenos días. Esta es la levantamiento. Esa saca el puesto. Hasta los cojos bailan con esa música. Juanquiel Patulico. Tú, tú, tú. ¡Eh! Tú, tú, tú. Ahí. Tú, tú, tú. Solo tú. Ya ahora sí. Ya ahora sí. Páramelo ahí a Don Medardo. Déjenme que duerma el sueño eterno. Tranquilo. Y la música la seguiremos bailando. Pero aquí estamos bailando otra música, amigos. Buenos días, amigos. De esta mañana me siento aguadita. Hay agua hasta por si acaso. Decía un amigo ya hace tiempo. Esto es un aguatal que ha caído por acá. En la Sergio Toral 2. Señoras y señores, la manera de vivir aquí esto es algo invivible. Algo insoportable. Como ustedes verán, es fácil de deducir cómo estas personas harán para sobrevivir. Porque yo estoy andando a vivir. Este es sobrevivir sobre el agua, con mosquitos, con culebra, con zorros que salen a cada hora. Están desesperadas. Hay de todo. Las larvas. Esas larvas que hacen mosquitos caracoles. Y no son caracoles de colores. Son caracoles infectados. Amiga, las plagas. Les han caído las siete plagas en la Sergio Toral 2. Buenos días. Háganse más acá. Amiga, buenos días. Cuéntenme. Ustedes van a contar su historia. ¿Qué pasa aquí? Mi historia se me cayó en mi casa y le agradezco a todo el mundo. A Momo que me ayudó de mi casa. Y a todos. ¿Están nerviosas? ¿Están nerviosas? Venga, amiga. Venga, amiga. Cuéntenme usted. La gente se pone nerviosa. Cuéntenme, ¿qué pasa? ¿Cómo están viviendo acá? Gracias a Dios. Primeramente le doy gracias a Dios. Y luego gracias a la Bombón que me ayudó con mi casita. Gracias a Dios. Pero después lo demás, todos los vecinos están sufriendo ahorita. Están indunados con todas estas aguas, todo lo que pasó anoche. Esperemos otras ayudas más para los vecinos también. Los vecinos quieren ayuda, gracias. Los vecinos quieren ayuda. Porque la noche de ayer con esa lluvia dicen ya aquí no amanecemos vivos. Pero amanecieron vivos, gracias a Dios, pero con todas las secuencias y las consecuencias de un invierno fuerte. Cuéntenme, amiga, ¿cómo está usted sobreviviendo? Sí, lo que pasa es que ayer con la lluvia se nos inundaron adentro de las casas y todos los que hemos tenido adentro se nos han mojado, no tenemos ni dónde dormir. Es una decarencia bien... ¿Su hijito, cómo está? Mi hija lloraba porque él de igual manera es una bebé y estaba asustada de la lluvia, de las aguas que se nos traspasaron las camas. Todo lo que teníamos ahí se nos han mojado, la ropa, los muebles, todo. ¿Qué es lo que le piden a las autoridades de ustedes? Que nos ayude con unos colchones, algo porque no tenemos nada. Todas las ropas se nos mojó. Se les mojó todo por completo. Necesitan colchones, necesitan camitas. Ajá, porque en todo se nos mojó. ¿Y necesitan relleno? Ajá, también necesitamos relleno para que... A ver, amiga, gracias, amiga. Usted también ha sufrido el efecto invernal. A mí se me llenó la casa de agua. Y verdad, tengo dos niños pequeños, una niña de 10 meses y un niño de 5 años. Vamos, vamos a su casa, su casa queda por acá. Yo la sigo, yo la sigo, yo la sigo. Siga, siga. Mira, dicen que anoche ese puente que ustedes ven ahí... Mira, a ver si me apuntas el puente. Ese puente desapareció por completo. Desapareció, estuvo al tope. En las casas entró el agua a más no poder. Y ahí donde entró el agua y dañó todo, destruyó. Así se está viviendo la situación aquí en la cooperativa Sergio Toral 2, donde los hermanos ecuatorianos están tratando de sobrevivir. Están sobreviviendo porque en esa supervivencia corren el peligro de enfermarse, corren el peligro de ser picados por culebras. Vamos a entrar a la casa. Ayúdame, por favor, a la casa del amigo. Buenos días. Amigo, permítame pasar a su humilde hogar. Cuénteme, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vino? ¿Un terremot? ¿Qué vino? ¿Un deslave fatal? Un deslave, un deslave vino aquí, porque en realidad el agua llegó a la futura, como ustedes verán, vean. Miren cómo me quedo. Tratando de alzar las cosas, vean. Venga, no me hable. Miren, tratando de alzar las cosas, lo que más podía, pero nada. Se me halló la refri, me llegó el agua hasta la refri. Se me mojó el colchón, vean. Como los vientos, los truenos, los relámpicos. Ustedes están viendo, amigos, la realidad de cómo una persona trató de sobrevivir de la lluvia ayer, de las lluvias anteriores. Y está así sus cosas. Todo lo que usted ha tratado de luchar por la vida está así, encaramado. Una cosa por otra. Ayer tratamos, anoche tratamos de sacar las cosas lo más alto que se podía. Y se lo mojó por completo. Todo, ya no puede tratar. ¿Cómo? Una preguntita y no me diga que soy exagerada. ¿Me puede explicar cómo durmieron ustedes anoche? Bueno, en realidad tuvimos que emprestar un cuarto allá para ir a dormir aquí. ¿Prestar un cuarto ante algún vecino para ir a dormir? Porque aquí no había dónde atender ni una estera. No, no, aquí no hay, ustedes se darán cuenta cómo está. Pues mire, ahí está, ¿dónde llegó el agua? Esta es la señal del agua. Esta es la señal del agua. Mira, aquí donde usted ve el machete, peligroso, esta es el arma, el arma que utilizan la gente para defenderse de la delincuencia. Mira, ahí está, hasta aquí llegó el agua. Hasta aquí llegó el agua en esta casa. ¿Se imaginan? La cama está al mismo nivel. ¿Saben cómo terminó el colchón? El colchón quedó chupado, pues, pero de agua, pues. Ahí está. Así está viviendo nuestra gente en los sectores marginales. La cocina, todo se destruyó, se le dañó. Vamos a la cocina. Y el piso ni se diga, pues. El piso está lleno de lodo. Esta es la cocina. Le llegó el agua hasta los trastos, hasta las ollas. Hasta las ollas le entró agua, mira, eh. Hasta las ollas le entró agua. Esto ha sido una locura, ha sido una cosa de ponerse a llorar, pero como buen ecuatoriano no lloró. Como valiente. Como valiente se aguantó y dijo, mañana viene la solución. Claro, mañana viene la ayuda. ¿Y qué es lo que usted pide para esa solución? Bueno, aquí en realidad necesitamos una ayuda. Más que todo para toda la comunidad, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, el agua estaba hasta pasado el puente. Anoche no se vio el puente. Y ustedes vieron cómo se emite el agua. Entonces necesitamos ayuda para aquí en mi casa, no sé. Quería una casita alta. Quería una casita alta, claro. Porque aquí la lluvia sigue y van a seguir los mismos problemas. De ley, va a seguir los mismos. Las criaturas están molestias, están incómodas. Claro, ellos están incómodas aquí porque en realidad no lo pueden tener aquí, pues. A ver, ¿cuántos niños tiene usted? Tengo dos. Un niño de cinco años y una niña de diez meses. ¿Se imaginan una niña de diez meses viviendo en esta situación? Sí, ella comienza a gatear y quiere entrar en el piso. Aquí no puede andar. No, pues ya no puede andar. Por lógica no puede andar. Este es el coche de la niñita. Mira, mira, mijo. Hasta acá llegó el agua. Esto está mojadito el coche. El lodo. Este es el lodo. El lodo del coche donde el niño descansa, donde la madre para hacer sus quehaceres, lo ubica en el coche para que le dé un poquito de libertad. Así, esto no se llama vivir. Miren, esto no se llama progresar. Es un progreso que está a cuenta gotas. Vamos a hablar acá en el puente. Aquí también tenemos hasta los animalitos se les han ahogado, dicen los moradores. Aquí tenemos más acá el amigo del dueño del puente. Venga, avance, amigo, avance. Vamos antes que se nos vaya la señal. Este puente, como ustedes ven aquí, está alto, está alto, está alto. Pero anoche estaba al tope. Con la lluvia amaneció al tope. Pero obviamente, obviamente la característica de la lluvia sube el agua y baja. Pero están preocupados, como ya están las aguas estancadas, puede seguir la lluvia y de ahí ya no va a haber cómo cuidarse. Ahí están los amigos, tratando de sobrevivir. No pueden trabajar. Porque encima, ya que están fregados los ladrones también hacen de las suyas. Aquí entraron a su casa en toda la lluvia. Sí. La verdad es que nosotros nos quedan miedo, señor bendito. Pase adentro, pase adentro primero, pase adentro. Da pena, pero desgraciadamente esa es la realidad. Esa es nuestra señora linda. Muy buenos días. Perdón. Miren la escala que nosotros teníamos. A ver. A ver. Mira cómo está. A ver, cuénteme. A mí, miren, la verdad es que no se daba miedo porque todo se llenó de agua. Aquí me subió el agua casi hasta la rodilla. Lo que pasa, miren, uno de mis hijas me regaló un congelador y se me quemó el congelador. ¿Se le quemó el congelador? Sí, venga para que vea. Este es un equipito de sonido donde la gente escucha la radio y todo eso. Le entró agua, se mojó. Todo eso llevó a tope. Todo, todo se mojó. Venga para que vea el congelador, vea. La gente tiene sus animalitos porque es la cultura, el ecuatoriano, la cultura de la gente. Aquí está la cocina. Ya no la... Cuidado, le hace cuatro segundos ahí, cuidado. No lo conecten, no lo conecten. No, para que vea este, para que vea. Ya, tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Nosotros no estamos dudando de su palabra. Nosotros estamos llevando el mensaje. Todo se llenó nosotros de agua. Da más miedo anoche aquí. Todo se mojó, todo se dañó. Mire, la cocina también se me pone mojando. Todo, por ejemplo, mire, cómo estamos. Mire cómo están esas camas, mire cómo está ahí debajo. Y mire luego aquí cómo estamos. Estamos llenos de agua. Nosotros lo que queremos es un relleno. Mire esa calle, tiene cuántos años y nadie trabaja por esa calle. Porque nosotros vivimos votados. Haga un pedido, haga un llamado a las autoridades. Usted como morador, usted como afectado. Yo quisiera que, por ejemplo, las autoridades los ayuden. Porque cuando los... Por ejemplo, cuando vienen a pedir el voto, nos dan hasta un beso. Pero cuando ya tienen el poder, nadie se acuerda de nosotros. Aquí estamos votados. Nosotros, pues, de invierno pasamos peripecios. Porque aquí no... Las calles no los rellenan. Aquí nosotros necesitamos más que sea la calle. Al frente también, esa familia de allá. Mira, hay personas que no... ¿Cómo le digo? Yo quisiera que rellenaran las dos calles. Esta y la que está al frente. Está... Se están haciendo trabajo. Sí. La otra vez yo vine acá mismo, si me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Y vinieron a drenar el agua. Vino también el equipo de fumigación. También vino, sí. Ahora lo que tenemos que pedir... Avance, amigo. ¿Es relleno? Relleno, claro. Lo que máximo que queremos es relleno. Usted no quiere que le regalen. Si le dicen cuánto vale, pueden hacer su cuota como acostumbramos. Y viene el relleno. Claro. Para salvar la situación y salvar los trastos, como decimos. Claro. Nosotros, de todas maneras, tenemos que pagar. Porque nosotros, por ejemplo, cuando allá venga el agua, la luz, que se... Mamita, venga. Usted como mamá de casa, como la más afectada, porque usted está viviendo el problema. Cuénteme, esta situación, ¿cómo la pone? ¿Qué es lo que usted pide? Yo lo que pido así, el relleno, todo, para mirarse, para ya ver si no cruzamos ese puente. ¿Cómo la pone esta situación? Me pone mal. Yo sé que el problema de invierno, pero... Porque yo sufro de artritis. Entonces, eso me hace daño a mí. Claro. Ya yo le pido que nos ayuden en eso. Que traten de que nos ayuden en rellenar. Principalmente para ver si así ya no... Bueno, señores, amigos, yo sé que muchos están calientitos en su casa. Yo sé que muchos están abrigaditos. Yo sé que muchos... Yo sé que muchos están pasando un problema preocupante también. Con un aguacerito, pero su cama no se le mojó. Su refri no se le mojó, no se le quemó su cocina. Su cama no se le mojó. Pero estas personas sí. Ellos están pidiendo, clamando por la ayuda de las autoridades que le hagan el relleno. Bueno, desgraciadamente la gente construye donde no tiene que construir. Han construido en la parte donde sirve para drenaje y aquí están las consecuencias. Pero, ¿qué le vamos a pedir a la gente que las consecuencias están ahí? Tenemos y estamos en nuestra obligación de extenderle la mano al hermano caído. Amigos, ustedes en estudio los dejo con esta dolorosa situación, una dolorosa realidad. Mi querido Hugo, usted que sabe bien la película, lo dejo y le tiro la posta para que usted continúe con este tema. Qué doloroso. Ayuda. Necesitamos ayuda. La otra vez yo vine, tres casitas ya están. Una, dos, tres casas que están la gente durmiendo en el suelo, en el piso. Y lo voy a decir claramente, gracias a la gestión de la bombón Mayra Montaño, tiene la gente su casita, ¿cómo pasarla? Esperamos que otras empresas solidarias también se unan y ayudan a la gente que está necesitando su casita, ¿cómo subsistir? Gracias, amigo. Hugo, con ustedes la palabra. Buenos días. Mayra, muchas gracias. Buenos días. Bueno, lamentablemente es la situación que generalmente vive nuestro pueblo, pueblo pobre. La gente más humilde, la más necesitada, que justamente por esa necesidad, aunque no se justifica, construye en sitios que no deben construir, engañados por pseudo líderes o por pseudo dueños de los terrenos, que luego pues los abandonan, se van y se les van llevando el dinero y se les van llevando hasta lo poco que tienen. Y de ahí está la desgracia que estamos viendo ahora que usted constata personalmente, Mayra, y que todos conocemos y sabemos. Ahí está el traficante de tierra de por medio, el sabido, el que se hace dueño del terreno y dice que es de él, y luego les dice que construyan, y los problemas están ahí. Ahí los estamos viendo, los estamos constatando y estamos siendo una vez más testigos de la desgracia de la gente humilde, la desgracia del pueblo pobre, que le cree a veces a pseudo líderes o que se siente engañado o lo engañaron y que la necesidad, la necesidad los hace caer en la trampa permanente de esta clase de delincuentes que se autodenominan líderes del pueblo o que se autodenominan líderes barriales o que se autodenominan líderes sectoriales. Y ahí nuestra gente cae, lamentable y dolorosamente. Ojalá la ayuda llegue pronta a ese sector de la ciudad, Mayra. Gracias por la información brindada. Gracias, Mayra. Que tu palabra se me escucha, Juguito, porque esta gente se queda con la expresión, queremos ayuda, queremos ayuda, dice la gente, queremos ayuda, queremos ayuda, se están que se ahogan. Perfecto. Queremos ayuda. Esperemos que la ayuda llegue pronto, insisto, a ese sector de la ciudad. Es la cara de la tristeza. Y cincuenta minutos, ocho y cincuenta. Ahora vamos a informarles respecto a otra situación. El desbordamiento del río Las Anonas arrasó con cuatro puentes peatonales dejando incomunicados a cientos de recintos, perdón, a decenas de recintos del cantón Pedro Carbo en la provincia de Guayas. Según las autoridades, este tipo de problema o esta creciente del río no se registra desde hace más de veinte años cuando se hizo presente el fenómeno del niño. Veamos. El aguacero les partió el carnaval en Las Anonas y Luis, entre los cuarenta y cinco minutos a lomos del pan de cada día y las secuelas de un invierno que en Pedro Carbo no da tregua. Tenemos que mirar las consecuencias que pasamos. Teníamos, gracias a Dios, el puente, pero con el poder de Dios nadie se puede meter. No es el único que debe cruzar en medio del desastre que dejó la creciente, destruyendo el puente que levantaron con sus propias manos hace apenas un año. Mi maíz estaba así, más o menos. Ya, está al piso, ya no vale. No se había dado nunca, ni siquiera en la época de la corriente del niño. Hay puentes peatonales, pero esos puentes peatonales en cuatro sectores también se destruyeron totalmente. Este martes el prefecto acudió a las zonas afectadas y dispuso el despliegue de brigadas médicas y fumigación. Vivir, nosotros sintamos que la situación se nos complica, vamos a pedirle al gobierno nacional la declaración de emergencia. Antigripales, tenemos también lo que es antifúngicos para los diferentes hongos que se producen por la humedad. Como el caso de San Agustín, al menos 160 familias asentadas en ocho poblaciones del cantón Isidro Ayora están amenazadas, pues no saben lo que pueda suceder en los próximos días debido a la intensidad del invierno. Por ello exigen la atención inmediata de las autoridades. Estamos tristes porque no tenemos nada de qué ponerlo ahorita. Ante una pomita de agua ya anda regalando ahí agua. Me hablé telefónicamente con la licenciada Ingrid Ortiz, la coordinadora nacional del MIES, de un bono de 100 dólares que de acuerdo a un informe podíamos entregar por única vez. Hemos decidido colocar a ambos lados del 48 un par de alcantarillas de 60 pulgadas. Ya en la tarde el gobierno del Guayas informó que de los 25 cantones, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo, son los más afectados. Hay cuatro viviendas colapsadas y 40 inundadas, tres vías afectadas, 269 familias evacuadas e incalculables cultivos bajo el agua. El señor Carlos Luis Morales ayer aquí, de lo cual se comprometió con su cuadrilla en esta semana levantar nuevamente los pilas de allá porque no tenemos dónde pasar. Gobernación del Guayas informó que se trasladarán tanques con 250 litros a los sectores más afectados y cinco bolquetes con suministros y víveres, así como la asistencia a los agricultores perjudicados. Hemos otro lo que refiría ahora, cocina. Esperan que la gestión no tarde más de tres semanas, pues, del próximo aguacero. No hay ninguna certeza. En Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Son las nueve en punto de la mañana y tenemos más información para ustedes aquí en la noticia. Ante la presencia del coronavirus en varios países del mundo, las autoridades ecuatorianas dieron a conocer que se han tomado acciones de vigilancia y prevención a escala nacional y que hasta el momento en el Ecuador no existen casos ni confirmados ni sospechosos. Carlos Julio Gurmendi con el informe. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, fue clara en mencionar que en Ecuador no existe un caso sospechoso o confirmado de coronavirus. Nosotros estamos garantizando la provisión de servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. Esto tras el incremento en países como Irán e Italia. Y anunció que se procederá a revisar la salud de todos los pasajeros provenientes de los cuatro países en donde circula el coronavirus. China, Italia, Irán y Corea del Sur. Y queremos una vez más reiterar a la ciudadanía, en caso de presentar sintomatología, fiebre, tos, malestar, por favor no automedicarse. En este marco las autoridades anunciaron que en Ecuador existen 14 hospitales que forman parte de la red pública listos para enfrentar el coronavirus en caso de que este llegue a nuestro país. Y a esto se suma un hospital que será destinado solo para tratar el coronavirus. Tenemos identificado el hospital por temas de seguridad. No podemos todavía mencionar dónde está ahora ubicado el hospital, que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos. Tenemos contemplado que sea de 40 camas, hablando de lo que es terapia intensiva. Una vez más recordar que no todos los casos van a necesitar hospitalización. Nosotros hemos hecho una estimación de necesidades de aproximadamente 60 millones de dólares que vamos a necesitar. Según las estadísticas hasta el momento, las cifras a nivel mundial son 80.980 casos confirmados, 2.762 personas fallecidas por el coronavirus, en 38 países donde se han reportado los casos. Para el clínico infectólogo ecuatoriano, Washington Alemán, la alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud es con el fin de prepararnos. Pues al decir de la OMS, si el coronavirus se propaga, no solo a nivel regional, sino también en países y continentes, se hablaría de una pandemia. Si esta epidemia en algún momento llega a salir de las fronteras, llega a pasar a otros continentes, llega a afectar otras ciudades distantes, probablemente el término a utilizar sería pandemia. En Ecuador se fortalecerían las acciones de vigilancia en los aeropuertos y puertos marítimos del país, informó Carlos Julio Gurumendi. A propósito del tema, las alertas en Sudamérica se encienden tras la confirmación del primer caso de coronavirus, esto en Brasil. Se trata de un hombre que había regresado de Italia, donde ya son 12 los fallecidos por esta enfermedad. Amigos televidentes, hoy en el segmento Guía Ciudadana, les vamos a presentar sobre los grupos de personas que se pueden beneficiar de la reducción de la tarifa de consumo eléctrico en sus planillas. Asimismo, les informaremos los trámites que debe realizar en las agencias de la CENEL para que pueda aplicar a este servicio. Junto a nosotros se encuentra, como todos los jueves, Charlie Pisa en este segmento. Buenos días, cuéntanos más. Buenos días, Rosalía, amigos televidentes. Así es, son tres grupos de usuarios que se pueden beneficiar con la planilla a la mano en sus casas. Mucha atención a la siguiente nota. Quienes pueden aplicar a la reducción del valor que consumen el servicio eléctrico son tres tipos de usuarios. El primero es con la tarifa de la dignidad, que está dirigida a las personas que consumen hasta 130 kilovatios por 11 meses consecutivos. Y así se beneficia del subsidio del 50% del pago, es decir, si registra 10 dólares, solo cancela 5. Para esto no se necesita llenar formularios ni acudir a alguna agencia de la CENEL. El sistema lo registra inmediatamente. Mientras que las personas de la tercera edad, es decir, de más de 65 años, deben tener a la mano la cédula de ciudadanía. Y en las agencias de la Corporación Nacional de Electricidad tendrán que acudir a la mesa de información. Aquí le darán un turno y posteriormente a uno de los funcionarios en uno de los cubículos le entregará un formulario en el que pondrá sus datos personales, el número de la cuenta contrato que está en la parte superior izquierda de la factura o planilla y al final la firma. Aquí se reduce también el 50% del valor a pagar. Pero hasta un consumo de 120 kilovatios hora. O sea, ahí está restringido. Si usted consume más allá de 120, ya se le aplica el pliego tarifario normal. Mientras que el subsidio para las personas con discapacidad, quienes tienen deficiencia física, mental, congénita o adquirida, menos el 30%, debe presentar el respectivo carné y también la cédula en la agencia más cercana a su domicilio. Y asimismo tendrá que llenar un formulario. Para ellos y para los de la tercera edad, la CENEL se encarga del resto. Eso es inmediato. Simplemente confirmamos que los datos del cliente son los que el cliente nos ha dicho y todo. Inclusive en algunos casos debemos hacer por reglamento, tenemos que hacer una inspección en el predio para verificar que el cliente vive ahí donde está diciendo. En el transcurso de la semana eso lo planificamos, lo coordinamos con el cliente para que él esté en el predio y no hay problema. ¿Pero qué pasa con las personas o instituciones que se encargan del cuidado de ese tipo de beneficiarios? El padre tiene a su hijo con discapacidad, él tiene el derecho por ley de acceder a esa tarifa porque él está cuidando a su hijo. Es hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Las instituciones encargadas de cuidar a personas de la tercera edad o de la discapacidad también pueden gozar de ese beneficio. Generalmente son para consumidores residenciales. ¿Comerciales? Comerciales no. Desde un computador o teléfono celular puede verificar la información en la página de la Corporación Nacional de Electricidad www.cenel.gov.es Y en la opción Balcón de Servicios le aparecerán diferentes opciones para acceder a estos beneficios. O también puede llamar al centro de contacto 1-800-263537. Charly, para que la gente lo sepa, ¿cuáles son los horarios de atención en las agencias de Senel? Sí, en cada una de las agencias puede acudir desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Lleve la cédula a la mano porque en cada uno de los cubículos habrá personal que le dará el respectivo asesoramiento y también le dará los detalles para llenar el formulario adecuado. ¿Qué tendremos para el día jueves? Sí, el próximo jueves muy atentos para quienes tengan baches en sus barrios, veredas dañadas, bordillos dañados porque les daremos los pasos a seguir para que realicen el trámite en el municipio de Guayaquil específicamente con la Dirección de Obras Públicas. Vamos a estar pendientes entonces de ese tema y amigos televidentes ponemos a su disposición el número telefónico para que se contacten con nosotros sobre el tema que quiera tratar. Charly Pisa estará ayudándolos y justamente para que puedan hacer todos estos tipos de trámites. Ahí está el número telefónico, 096-958-5650. Y pueden compartir los videos también que están en la cuenta de YouTube, arroba RTS La Noticia, también en las redes sociales donde estará en pocos minutos ya el respectivo video que vieron hace pocos instantes. Muy bien, muchísimas gracias. Este fue el segmento Guía Ciudadana de este jueves. Está pendiente para la próxima semana. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y seguimos con más aquí en La Noticia en la Comunidad. Bueno, ya estamos de regreso y son las 9 de la mañana, déjenme ver, 16, sí, 16 minutos y estamos listos para volver a salir de estudio. Esta vez a conectarnos con Jorge Salazar que nos tiene novedades que informarnos. Jorge, adelante, te escuchamos nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Levantamos señal desde el centro de Guayaquil, específicamente en los exteriores de la iglesia San Agustín, ubicada sobre la calle Luis Urdanete y Pedro Moncayo. Les contamos que este templo ha sido fuertemente castigado por el fuerte torrencial que soportó la tarde y noche de ayer miércoles Guayaquil. ¿Qué ha pasado? Pues el agua lluvia ha ingresado hasta el interior de la casa de Dios, de esta iglesia, lo que ha impedido o ha imposibilitado que se pueda celebrar misa. Ya van a ser más de las nueve de la mañana y todavía no han podido realizar la misa. Y los feligreses, los creyentes, se encuentran en el exterior a esperas de que el sacerdote pueda realizar esta actividad religiosa y que ellos puedan ingresar también a rezar, a realizar sus peticiones. Vamos a conversar con cada uno de ellos. Mi señora, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos con la novedad con la que se ha encontrado esta mañana en la iglesia. La novedad que hoy no hemos podido escuchar misa, ya que somos de misa diaria y nos encontramos que nuestra iglesia está inundada. ¿Es la primera vez que sucede esto? No, no, no. No es la primera vez. Solamente cuando hay aguaceros como el de ayer. ¿Qué se debe a estos inconvenientes? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí sí que no le doy razón. No sé por qué será. Pero también aquí acuérdense que esto es mucho más bajo, ¿no? Sí. Gracias, mi señora. Caballeros, muy buenos días. ¿Es evidente el desnivel que existe entre el piso de la iglesia y la vereda? Esto no es problema del desnivel. Esto todo es alcantarillado. Que colapsan. Por favor, esto es lo que colapsa. Es agua de la calle, anoche, a lo que pasaba en los colectivos, todo se viene adentro. No es problema, es alcantarillado. Axoleto, que ya prácticamente ya no... No, 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 no da. No, 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 no. Caballeros, muchísimas gracias. Nos han comunicado que a partir de las seis de la mañana el líquido empezó a ingresar hasta la iglesia. Hace varios minutos elementos del cuerpo de bomberos han llegado hasta la iglesia de San Agustín para retirar todo el líquido del templo y que puedan ya retornar o retomar las actividades acá en la iglesia. Caballeros, buenos días. Buenos días. Comentenos, ¿qué ha pasado en la iglesia? En la iglesia siempre es la inundación de los que chapan las alcantarillas. Entonces, con este tipo de bombas no, tiene que ser con más potencia. Ahí sí. Si no hay... ¿Habrá misa? No, creo que no, porque con este infierno no. Listo. Hasta segunda orden no hay misa en iglesia. A pesar del agua, muchas personas y se aplaude, se saluda ese acto de fe, se han sacado los calzados. Y han ingresado para rezar. Aunque no hay misa, ellos están, como observamos, elevando un clamor, una petición a Dios. Ellos tendrán sus razones. Pero la presencia del agua no ha impedido que ellos puedan realizar su emocional, sus actividades movidas por la fe. Es entonces acá el panorama Iglesia San Agustín. A pesar del trabajo del cuerpo de bomberos, aún no han podido retirar todo el líquido que ha ingresado hasta la iglesia. Están utilizando bombas con presión para poder sacar el líquido que se resiste a salir. Es entonces la información, queridos compañeros, amables televidentes. Esta es solamente una de las consecuencias registradas en todo Guayaquil. Hay árboles caídos, locales y casas también inundadas, producto del fuerte aguacero registrado ayer en la tarde y noche. Yo me despido, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe. Allí estamos viendo la fe de la gente. Los mueve, llueve, truene, relampaguee o se inunde. Ellos están ahí orando. Esperemos que esa agua pueda ser retirada lo más pronto posible. Tenemos una breve pausa comercial y luego seguimos con más noticias para ustedes. Gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía de la noticia en la comunidad. 926 de la mañana y seguimos informando. Y gracias a un programa gratuito que emprende el municipio de Guayaquil. Se ha logrado operar a decenas de personas que presentaban dolencias en rodillas y hombros. Cirugías están a cargo de un reconocido especialista quien trabaja con instrumentos altamente sofisticados. Nuestro compañero Carlos Julio Gromendi estuvo presente en una de las intervenciones. Veamos. Luego de tomar los signos, Graciela Jarre fue preparada para ingresar al quirófano. Ella es una de las beneficiadas con el programa de cirugías gratuitas de hombro y rodilla que realiza el municipio de Guayaquil. Bueno, eran fuertes, tenía que caminar a la ayuda de un bastón. Primero me operaron una pierna, la derecha, hoy precisamente es la izquierda. Raúl Paredes tiene 48 años, vive en el Guaspe, llevaba años con un problema de menuzcos, pero las condiciones económicas no le permitían solventar una operación. Apenas escuché, vine corriendo acá y seguí el procedimiento, salí calificado y bueno, mira el resultado. Este programa cuenta con equipos altamente sofisticados que fueron instalados en el Hospital del Día Jacobo y María Elena Rapinov. Nosotros tratamos de solucionar todos los problemas que tengan los pacientes porque es nuestra misión, que vamos a prevenir enfermedades posteriores. Porque si un paciente no se opera a tiempo, vienen otras complicaciones, daño al cartílogo y eso es irreversible, terminará en una prótesis de rodilla. El equipo opera dos veces a la semana a razón de dos intervenciones diarias, tanto para rodillas como para hombros. Todas las intervenciones quirúrgicas son mediante una laparoscopia, cirugía mínimamente invasiva. Tiene una duración alrededor de 45 minutos a una hora, de acuerdo a la complejidad que conlleve el paciente. Desde el 2019 que iniciaron estas operaciones, se han intervenido hasta la fecha 62 personas de forma gratuita. Nuestro hospital está calificado por el Ministerio de Salud Pública para realizar este tipo de cirugía. Una operación de este tipo en una consulta privada puede costar desde 3.000, 4.000 hasta 5.000 dólares si sumamos los medicamentos que vienen después de la cirugía y si sumamos también las terapias integrales con fisioterapia. Informó Carlos Julio Gurubi. Muy bien, nos estamos despediendo. Bueno, tenemos que despedirnos. Como les decía, tengo pendiente de una demanda. Ya, para acá, para allá. A los derechos de los, de los derechos de la tercera edad. No, no, no. Ante los abogados y los tribunales va a responder. Ah, ya, muy bien. Ante los tribunales de la república. Ante los viejitos. No se puede burlar de la tercera edad. No se pierda el siguiente episodio entonces. Ya, ve. Ah, el siguiente episodio. Mayanes Miervie. ¿Cómo? Miervie. Ya, ya le recomendó el productor. Ya, deje eso, tío, deje eso. Y usted lo hace más seguido y yo. Sí, Dios lo bendiga. Chao. Buenos días.